Música Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga Y os doy la bienvenida Bueno, en el vídeo de hoy voy a comentar el manga Magic Knight Rayearth Un manga de las Clamp Bueno, las Clamp, pues yo creo que este grupo de mangakas formado por cuatro autoras Creo que a fecha de hoy no necesita ninguna presentación De hecho, son, sin ir más lejos, las autoras de Carcaptor Sakura, vamos, Sakura Cazadora de Cartas Y bueno, este manga que voy a comentar hoy aquí en el canal, Magic Knight Rayearth Bueno, pues es un manga publicado en plenos años 90, entre 1993 y 1996 En las páginas de la revista Nakayoshi Una revista que, bueno, una revista pues esto, dirigida a un público femenino Una revista de manga soyo Y esta revista, la revista Nakayoshi, es una revista donde se han publicado Algunas de las obras más icónicas dentro de dicha demografía, dentro de la demografía soyo Obras como, por ejemplo, Sailor Moon, la citada Carcaptor Sakura O por ejemplo, la princesa caballero de Osamu Tezuka, vamos Un manga importantísimo Dentro ya, ya no solo dentro de lo que es el soyo, sino de todo el manga en general Y bueno, lo mismo se puede decir de Sailor Moon o Carcaptor Sakura Que es la más icónica de la stamp O más que la más icónica, la más famosa, eso seguro Y bueno, yo he de decir que yo no soy un gran fan de las Clamp En el sentido de que no me he leído mucho de las Clamp De hecho, las obras que me he leído de las Clamp han sido Chovitz Que es una obra que me encantó y que espero releer algún día y comentarla aquí en el canal También he leído Tokyo Babylon y X También he leído X Y creo que ya está, ahora mismo no me viene ninguna más a la mente Y dicho esto, pues, ¿qué me ha llevado a leer este manga? Magic Knight Rye Earth Bueno, pues, en primer lugar, bueno, pues Como suelo comentar, yo elijo las lecturas En base a una serie de condiciones Y una de ellas es lo que haya leído antes Había leído Vampire Princess Miju Que, vamos, es el manga que comenté, vamos, la anterior reseña que hay aquí en el canal Y me había quedado con ganas de leer algo así en la línea Algo así en plan, soy yo noventero Con toques de fantasía y tal Y bueno, en eso que el otro día estaba en YouTube viendo un directo Del juego de Sega Saturn Vamos, basado en este manga El juego de Sega Saturn de Magic Knight Rye Earth Un JRPG Y estaba viéndolo y tal Y claro, yo ya conocía este manga Pero se me antojó muchísimo durante ese directo El leer el manga original En el que estaba inspirado ese videojuego De Sega Saturn Y dicho y hecho, bueno A los pocos días me hice un pedido Lo compré Lo compré los seis tomos que forman esta obra Seis tomos divididos en dos partes De tres tomos cada parte Este es el tomo uno de la primera parte Y este es el tomo uno de la segunda parte El tomo cuatro sería, vamos Me voy a enseñar así este Para variar un poquillo Y bueno, la verdad es que es un manga Que yo ya sabía que me iba a gustar Porque es que, a ver Es un manga donde salen mechas O sea, ¿cómo no me va a gustar? Eso ya como poco Se merece un notable Y también me gusta por cómo mezcla géneros Es decir, Magic Knight Riders En pocas palabras Es como una mezcla entre Isekai O sea, un grupo de chicas Que van a parar a otro mundo Fantasía O sea, es como un JRPG Tal cual Que es un tipo de videojuego Un género de videojuegos Que por aquel entonces Cuando se publicó este manga Estaba teniendo Estaba adquiriendo Gran fama en Japón De hecho, la época de la De la Super Nintendo A principios de los 90 Estaba, vamos Esa consola estaba llena de JRPGs De juegos de rol japoneses Vamos, dicho de otro modo Es una mezcla entre Isekai Fantasía Magical Girls Por cómo se transforman y tal En guerreras mágicas Y mechas también O sea, es una mezcla de todo De fantasía oscura Sobre todo la segunda parte del manga Y es un manga Que la verdad es que me ha encantado Cómo mezcla todos esos géneros Todos esos ingredientes Que dan forma a la historia Al universo Que nos presenta aquí Las Clans Y todo funciona O sea, es que Este manga me deja bien claro Que Las Clans Ante todo Ante todo Por encima de De ese estilo tan Reconocible que tienen Ante todo lo que tienen es Talento O sea Cuando hay talento Puedes mezclar géneros Tan dispares como Pues eso Los Mechas Las Magical Girls Etcétera Que si tienes talento Te va a salir algo bueno Y este manga Ya digo Es una Gran prueba De esto Un gran ejemplo De que De que es un manga Hecho con mucho talento Con mucho talento Las Clans Vamos No soy Ya digo No soy un Gran fan de Las Clans No he leído muchas Todas Vamos No he leído muchas Ni si Iba a decir No he leído todas Pero es que tampoco he leído muchas He leído pues las que he citado Al principio de este vídeo Y esto lo digo más que nada Porque sé que Vamos Sé que hay Sé que ahí fuera Allí fuera Que me trabo un poquillo Perdón Sé que ahí afuera Hay muchas Fans de Las Clans De hecho yo Durante Vamos Lo digo porque yo Durante años He conocido A bastantes de estas fans De Las Clans Que son unas fans Que vamos Yo creo que saben más De las De estas autoras Que yo de Osamutezuka O sea Increíble O sea Fans muy hardcore De Las Clans Y claro A la hora de hacer este vídeo Y tal Al principio me queda así Un poco en plan Bueno espero estar a la altura No sé Porque además Las que he conocido yo Eran fans Que Te analiz Vamos Te Te juzgaban constantemente Cada palabra que empleabas Como te equivocarás En una fecha O en el número de tomos De una serie De Las Clans Ya te Pegaban un grito O sea He conocido unas fans Muy Muy hardcore De Las Clans De hecho Me parecía algo extremo Y eso es un poco Lo que me frenaba un poco A la hora De adentrarme un poco más En esa En la obra De Las Clans Aunque Durante años Las asociaba A unas fans Que Te había conocido Que no me caían muy allá Pero bueno Al final El tiempo pasa Uno Termina medio olvidando Esa gente O las recuerda Así como parte Del camino Y tal Y al final Uno tiene claro Que los fans No hacen al producto Y al final Esta obra la he leído Y la he disfrutado enormemente Y bueno Dicho esto Ahora Paso a la segunda parte Del vídeo En la que bueno Voy a ojear El manga Y os voy así Contando de que va Y tal Comentando aspectos Relativos Pues a la parte gráfica De la obra Así que nada Vamos ya Pues eso A ojear Magic Knight Riders Y a comentarla Mientras la ojeo Así que nada Vamos allá Bueno Pues ya estamos Aquí en la segunda parte Del vídeo Esta segunda parte Que en la que pues eso Como he dicho antes Pues observamos el manga Y lo voy comentando Y bueno Aquí tenemos Pues los seis tomos Como ya he dicho En la primera parte Del vídeo Pues tenemos Lo que es Magic Knight Riders Y Magic Knight Riders Pues la segunda parte Titulada pues eso Magic Knight Riders 2 Son No son series separadas O sea Esto no es una secuela De la primera parte Son seis tomos Y este cambio de título Este ligero cambio de título Se debe Más que nada A razones relacionadas Con un aspecto Con un aspecto Esto de Con un aspecto Intrínseco A lo que es El desarrollo De la trama Y es algo Que bueno Que No voy a comentar No voy a Profundizar en eso Porque sería Hacer spoilers Si quiero hacer este Este vídeo De tal forma Que pueda ser disfrutado Tanto por gente Que ha leído esta obra Que está familiarizada Con esta obra Que se la ha leído mil veces O Y también para esto Para gente Que no se la ha leído Y que bueno Que puede que A raíz de este vídeo Pues le resulte interesante Y bueno Aquí en portada Vemos a las Tres protagonistas Que bueno Iba a llamarlas Las tres Magical girl protagonistas Pero prefiero llamarlas Guerreras mágicas Prefiero llamarlas eso Guerreras mágicas Que es así como Como las llaman A lo largo de la obra Y bueno La verdad es que De primeras Yo Consideraba esta Mi favorita Hikaru Pero luego Me encariñé Bastante con esta Y cada una Pues bueno Tiene un poder Relacionado Con esto Con Con un elemento Diferente Fuego Agua Y viento Y bueno Vamos a ir ojeándolo Y a lo largo Pues esto De esta segunda parte Pues voy así Comentando un poco Los poderes que tienen Y estas cosas Bueno De primeras Pues ya podemos ver Lo increíble Que es el arte De las clans A mi la verdad Es que Como ya he dicho antes Me sorprende Ya no solo El talento que tienen Sino también Ese arte Ese arte Esa forma que tienen De dibujar De hacer Que sus diseños Sean reconocibles A primera vista Y bueno De que va esta obra Bueno pues Esta obra comienza Con este personaje Pidiendo ayuda Con esta chica Pidiendo ayuda Pidiendo que La salven a ella Y a los suyos Que salven a su mundo Y pide ayuda Desde el mundo Que gobierna Porque esta chica Es El pilar Por así decirlo Que sostiene Pues el equilibrio De ese mundo Si esta chica Desaparece Ese mundo De fantasía Que ella gobierna Pues desaparece Es consumido Por esto Por las fuerzas De la oscuridad Así que A esta plegaria De salvarnos Pues lo que hace Es que Desde Tokio Aquí vemos La torre de Tokio Tres chicas Que se hallan De excursión En la torre de Tokio Estas tres Esta Esta otra Y Y esta Pues Son Transportadas Son transportadas A ese mundo De fantasía Desde donde Esta Esta chica Tan Tan bonita Y tal Pues Pide Suplica ayuda Suplica ayuda Entonces Suplica ayuda Y es como que Las invoca Y de repente Se aparece aquí Unos Unos fluidos Y tal Que Las transportan A otro mundo Y fijaos El arte narrativo De las De las Clamp Es una de las cosas Que Más me gustan De estas autoras Como Entrelazan Iba a decir Las viñetas Pero Yo creo que Es mejor decir Como entrelazan Las viñetas Haciendo uso De elementos Aquí veis Como este fluido Así Enlaza las viñetas O sea Es increíble Como esos efectos Que Como esos efectos Enfatizan en esto Hacen que la narración Sea más Fluida Nunca mejor dicho Y bueno Estas chicas Van a parar A un mundo De fantasía Que es Un mundo Aquí lo estáis viendo Como el que nos podemos encontrar En cualquier JRPG En cualquier juego De rol japonés Un mundo Que bueno Que se haya en peligro Porque Esa chica Que pedía ayuda El pilar de ese mundo Ha sido Encerrada Por Este Por uno Por uno De sus Sirvientes Por uno De sus Más leales Consejeros Que la ha traicionado Y quiere hacerse Pues con el control De esto De ese mundo O sea Una historia Muy tópica Muy propia De JRPG Y estas chicas Pues bueno Han sido invocadas Por esta Desde Tokio Y tienen Pues eso Que salvar ese mundo Han sido Pues eso Las guerreras mágicas Elegidas Es un argumento Que seguro Que lo estáis escuchando Y estáis pensando Madre mía Que tópico Y la verdad Es que en un principio Si En un principio Es así Es súper tópico Pero Esto Luego La cosa Tiene Tiene sentido O sea Durante los tres Primeros tomos Nos encontramos Una serie Que es Pues eso Un JRPG Hecho manga De hecho A mi me llegan a decir Que este manga Magic Knight Riders Es una adaptación Del videojuego De Sega Saturn Y no al revés Y me lo creo Tal cual Y me lo creo O sea Me dicen que este juego Es una Uy que este juego Que este manga Es una adaptación Del juego de Sega Saturn Y me lo creo Cuando en realidad Es al revés El juego de Sega Saturn Pues eso Se hizo Poco después De De este manga También se hizo Una adaptación anime Que En la que aparecen personajes Que no aparecen en el manga Luego la historia Según comentan las claves En un artículo Incluido al final De estos tomos O en unas En unas tiras cómicas Incluidas al final De estos tomos Pues la historia Cambia Es diferente A partir de cierto punto Es algo que suele pasar Vamos En las adaptaciones de anime Que llegado a cierto punto Pues cambian la historia Respecto al manga original Pero Tanto en los videojuegos Como en la serie de anime Las claves Estuvieron bastante implicadas Así que Como ellas mismas dicen Pues no estaría No está mal Darle una oportunidad A todo Tanto al manga original Como a la serie de anime Como al videojuego De hecho La serie de anime Yo la tengo pendiente Y el videojuego Pues bueno Solo he visto un directo Pero espero jugarlo Y bueno Este Este Chico Que en realidad Es un anciano De más de 700 años Aunque no lo parezca Otro tópico Pues esto Les dice Que eso Que tienen que salvar Tienen que salvar Ese mundo Tienen que salvar El mundo de Cefiro Que es así como se llama Ese mundo Alcánse y otras portadas Rescatando a esto Al Pilar Que sostiene ese mundo Que es esta chica Y bueno Tienen que salvarla Pues de esto De las garras De este De este Que como ya he dicho antes La ha secuestrado Y bueno Otros personajes Que están al servicio De este Pues van a ir A perseguirlas Van a ir a por ellas Como este Esta va a ser La primera enemiga Esta es otra cosa Que me gustaría Señalar Porque es una cosa Que me ha encantado De este manga Y es Los diseños De las armaduras Es decir Fijaos Los diseños O sea Yo me quedaba Mirándolos Durante Bastante tiempo Porque me flipaban Y es ahí Cuando se nota Que las clans Bueno Es ahí A lo largo de la obra Y tal Sobre todo En el tema De las armaduras Los diseños De las armaduras Y tal Se nota mucho Que las clans Eran fans De Sainz Seiya O sea Una serie Que me pasaba Lo mismo Que con este manga Que yo me quedaba Viendo las armaduras De esto De los caballeros del zodiaco Durante bastante tiempo Me quedaba flipado Me quedaba flipando Viendo las armaduras De los caballeros del zodiaco Pues en este manga En Magic Knight Ryev Pasa a tres cuartas partes De lo mismo También me quedaba así Bastante También me flipaba Esto Cómo dibujaba Cómo dibujan las clans Los ataques Es decir Son ataques Que eso Que eso Que también me recuerdan A los de Sainz Seiya Les voy a enseñar Un ejemplo De esto ¿Ves? Aquí Es cuando esta chica Invocó unas flechas De fuego O sea Esta es una viñeta Que podíamos encontrar También en Sainz Seiya Un tipo de splash page Que podíamos encontrar En Sainz Seiya ¿Veis? Ahí disparando Ahí las flechas De fuego Y tal Esto vamos Es puro Sainz Seiya Y es que ya digo Me encanta Sainz Seiya Y por eso también Me ha gustado mucho Esta obra Porque se nota La influencia De la obra de Kurumada En ella Y bueno Durante los tres primeros tomos Pues tenemos una historia Que va muy a saco Que va todo muy deprisa Se nos presentan Muchos tópicos Que nos podemos encontrar En los juegos de rol japoneses De hecho Hay un personaje Creo que es esta Que está Vamos Si no es esta Es esta Esta otra Que anda todo el rato Diciendo Esto es como un JRPG Esto es como un JRPG O sea La obra es autoconsciente De que está recorriendo Los esto Los tópicos De los JRPG No es porque Porque las clan No tengan ideas Y tal No, no Es que luego En el tomo 3 Sucede una cosa Que bueno Que hace que Todos aquellos lectores Entre los que yo me incluyo Que creíamos Que estaba siendo Una obra Muy Previsible Muy predecible Pues de repente Se produce un plot twist Un giro argumental Que vamos Marca totalmente El devenir De los acontecimientos Y no me extraña Que la serie Cambiara de título En su segunda mitad Y es en la segunda parte Cuando esto Cuando la serie Gana en En complejidad O sea Los personajes Ganan en complejidad Psicológica La serie trata A onda Mejor dicho A onda En temas como El destino La responsabilidad La amistad De hecho Este es uno De los mangas Donde Donde más me he encontrado Que Vamos Este es uno De los mangas De todos los mangas Que he leído Yo creo que este es De los mangas Donde más se incide En ese En ese recurso Que es el poder De la amistad Es decir Estas tres chicas Acaban de conocer Pero ya en el segundo En el tercer tomo Se están jurando Vamos Amistad De por vida Se están prometiendo Aquí Vamos Dar la vida Las unas por las otras Y yo pensando Madre mía Y eso que se acaban de conocer Y lo que más gracia me hace Es que la obra Pues eso Es autoconsciente Porque hasta ellas mismas Dicen Nos acabamos de conocer Pero bueno Así nos sentimos Luego Es una obra Que también Me gusta mucho Por ese humor Que tiene Un humor Que me ha recordado Al de Series de De fantasía heroica Como por ejemplo Slayers Y es que por ejemplo En muchas escenas Ya lo habréis visto Se nos dibuja A los personajes así En plan Chibi A esta le ponen A veces en las escenas cómicas Como estáis viendo En esta viñeta Que estoy señalando Le ponen orejas de gato Y cola de gato Para esto Para resaltar el humor Luego Se nos presenta Este personaje A la Mocona Este bicho Que tiene La misma cara Que el monstruo Boo Aquí le tenemos Es como una especie De Kirby De esto De los videojuegos De Nintendo Una especie De Kirby Es que no sé Definirle La verdad Muy bien Es como una especie De bola Esponjosa Le vemos ahí Rebotando Por las viñetas Y tal Y es un personaje Que me encanta O sea Es un personaje Este de la Mocona Que antes de haber Leído esta obra Muchos años Antes de haber leído Esta obra En la época De los 2000 Cuando iba A salones del manga En el año 2006 O el año 2007 Y tal Por esas fechas Yo recuerdo Haber visto Muchos peluches De este personaje A la venta Las fans estas Que conocí De las Clans Tenían peluches De la Mocona Además tenían Un peluche Que me acuerdo yo Una chica Que conocía Me acuerdo Que se compró En un salón Del manga Un peluche De la Mocona Pero no era De color blanco Era de color negro Supongo que será Otra serie De las Clans Vamos Y bueno En compañía De la Mocona Bueno pues esta O de Mocona Mejor dicho Pues esto Pues estas tres chicas Inician pues un viaje Que bueno Este personaje Les fabrica armas Les fabrica unas armaduras De principiante Que solo tienen Pues esto Una hombrera Una hombrera aquí Y ya está Pero que a medida Que van avanzando Derrotando enemigos Y tal Pues van ganando experiencia Van mejorando su equipamiento La primera misión Que tienen Es hacerse con un Material Con el que La chica Que les ha dado las armaduras Podrá forjar Armas mejores Y bueno Ya estáis viendo En estas dos páginas Pues el talento De las Clans A la hora de esto De ilustrar Algunas escenas así Super épicas O sea cuando sacan las armas O sea es flipante Fijaos Fijaos O sea Esta doble página O sea es Es épico Y es que Este manga Ya digo La segunda parte Como ya he dicho Aonda más en los sentimientos Y tal En las circunstancias En el destino En las cosas que han sucedido Durante la primera parte Se para bastante reflexionar Pero luego la segunda parte Al margen de eso Tiene unas escenas de acción Super épicas Que son vamos Increíbles Peleas de mechas Veis Aparecen monstruos De estos que parecen salidos De bueno De cualquier JRPG Aquí se acaba de cargar A uno La protagonista Vamos La cabecilla del grupo Esta La pelirroja Que es así Es otra cosa que me gusta Que cada una tiene un carácter Bien diferenciado Las unas de las otras Pero las tres Como que se complementan Muy bien Se apoyan las unas a las otras Y esta obra La verdad es que Después de leer Los seis tomos Que la componen Es decir Que tiene Un mensaje Tiene un mensaje Bastante Bastante Esto Bastante Positivo Muy positivo Y que En estos tiempos De De polarización Ideológica Y tal Yo pienso Que es bastante vigente Y bastante necesario Y la verdad Es que me ha gustado mucho No quiero ahondar mucho En este En ese En las reflexiones Que he tenido En base a esto A la segunda parte del manga Porque no quiero Spoilearlo Pero vamos Fijaos O sea Que épico que es O sea Si os gustan los JRPG Vamos Los juegos de rol japoneses Este manga Ya digo Que os va a encantar Y si os gusta Pues esto También los Los isekai O sea Personajes así Que van a parar A otro mundo Los mechas Los robots gigantes Pues ya digo Que este manga Que lo vais a flipar O sea Estoy así buscando A ver si os enseño Algún mecha y tal Pero es que fijaos Ahí haciéndolos Cada uno de sus ataques Está un relámpago Tornado Huracán Bueno Una flipada Y ya veis Ya veis Como las clan O sea Es que es lo que más me gusta Como dibujan los elementos O sea Como enlazan las viñetas Haciendo uso de eso De elementos Como el viento El fuego El rayo El agua Veis Aquí las armaduras Han evolucionado Ya no es solo una hombrera Son dos hombreras Y un peto Y ya digo Es un manga flipante A ver si Os voy a enseñar así A ver Cojo aquí el Tomo 3 Y os enseño Los mechas Que son Que son flipantes Los diseños que tienen Y tal Aquí creo que sale uno ¿Veis? Aquí sale uno Inmenso Son inmensísimos Y uno de esos mechas El de El de Hikaru Pues es el que da Título a la obra Rayer A ver si os lo enseño A ver así Bocando por aquí Rayer se llama Este O sea Fijaos Fijaos Que flipada ¿Eh? ¿Habéis visto? Un mecha ahí Que ocupa una página entera Se llama Machine Aquí Machine Y estos son los tres mechas ¿Veis? Aparecen también En el opening De la serie de anime Al final del opening Y es que me flipan Y bueno Ya estáis viendo Los diseños De esto De las chicas Que son increíbles De hecho Este diseño Estos Bueno Y estos también Son Vamos La inspiración De Saint Seiya O sea Se ve claramente O sea Esto me lo pone Así sin contexto Ni nada Y yo pienso ¿Qué es eso? ¿Las clan dibujando A una caballera Del Zodiaco O algo así? Y bueno Pues ya digo La primera parte Pues tiene un argumento Así tópico Autoconsciente De que está siendo tópico Que va muy deprisa Y tal Todo pasa muchas cosas Todo muy rápido Muy disfrutable Muy divertido Y luego ya En la segunda parte Magic Knight Riders 2 Pues tenemos una historia Que bueno Que trata pues las consecuencias De lo sucedido En la primera parte Y cada onda más Pues eso En los sentimientos De los personajes Y en temas Pues como ya he dicho antes Como el destino Esos destinos fatales Que parece que no podemos evitar Las diferencias Que tenemos los unos Con los otros Que parece que Nos llevan De guerra en guerra Pero que también Se pueden evitar Vamos Es un manga Que ya digo Que tiene un mensaje Muy positivo Y que he disfrutado enormemente Y bueno Pues dicho esto Paso ya a la tercera parte Del vídeo En la que me despediré De vosotros Y bueno Vamos allá Bueno gente Pues lo dicho Magic Knight Riders Un manga que ya digo Que les recomiendo A todo el mundo Y en concreto Me voy a referir Normalmente lo recomiendo Así a todo el mundo Y tal Pero me voy a referir En Esto me voy a dirigir Mejor dicho En este caso En concreto Tanto a la Gente más joven Que ve el canal Como a la más adulta Y es decir Si sois Gente de 15 años Aproximadamente Este manga Ya digo Que lo vais a disfrutar Enormemente Es un manga Ya digo De demografía Femenina Dirigido a un público Femenino Pero da igual O sea Esto de las demografías Ya digo No os dejéis influenciar Por eso De que Va dirigido Al público femenino Masculino Y tal Porque si una obra Es buena Y si hay talento Yo pienso Que la puede disfrutar Cualquier persona Y también Me dirijo esto A la gente Más mayor Que ve el canal Que bueno Si alguno De vosotros Tenéis hijas O hijos Ya digo Que Comprarles este manga A vuestros hijos Porque es una auténtica Vamos Una auténtica maravilla Una auténtica Nunca mejor dicho Fantasía Una auténtica fantasía Magic Knight Raiders Y ya digo Y ya en general Si os gustan los JRPG Este manga Si o si Os va a gustar Porque ya digo Que Que es un manga Que ya digo Que es que Te llega Si te gusta Ese tipo de videojuegos Y a mi Pues ya digo Me encantan esos videojuegos Me encanta También el estilo noventero Que predominaba En los Mangas y animes De esta década De los años 90 Y por eso Y otras cosas Que ya he comentado A lo largo del vídeo He disfrutado tanto De esta obra Me ha parecido Muy entretenida La segunda parte Pues ya digo Tiene momentos Muy épicos Pero también Tiene momentos En los que la obra Se para Bastante A reflexionar Sobre lo acontecido En la primera parte En los tres primeros tomos Pero en general Yo ya digo Es una obra muy buena Muy divertida Y eso Es lo que me queda Totalmente claro Después de haber leído Los seis tomos Que componen la obra Que Magic Night Raider Es un manga Ante todo Súper entretenido Así que nada gente Bueno pues Dicho esto Espero haberos animado A que le deis una oportunidad A esta obra Si no la habéis hecho ya Que lo dudo Porque es bastante conocida Y tal No tanto como Car Captor Sakura A día de hoy Pero bueno Que ya digo Yo pienso que la disfrutaréis Igualmente Así que nada gente Nos vemos en próximos vídeos Del canal Un saludo Y que os vaya muy bien Chau Chau